Emilio Lozoya se confirma su declaración que hizo hace algunos meses atrás sale a confirmarse lo siguiente salió el peine se acuerdan del vídeo donde aparecía un panista recibiendo fajos de billetes pues ya confesó ante la FGR que no fue una sino 15 maletas las que habría recibido de sobornos para campañas del pan en su declaración Carabeo relata que la primera entrega de dinero ocurrió a fines del 2013 cuando el senador Lavalle le pidió que fuera a recoger unos expedientes que él tenía que revisar Carabeo se fue caminando y al llegar lo esperaba una suburbana oscura a la que Velasco le pidió subir enseguida me mostró una maleta de tela color negro tipo deportivo de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho misma que abrió y la cual no contenía expedientes como me había dicho el señor Jorge Luis Lavalle Maury sino que en su interior había fajos de dinero eran billetes de 500 pesos Carabeo dijo en aquel momento se sorprendió llamó por teléfono a Lavalle quien le instruyó sin más que la llevar a la maleta al llegar a la oficina le reclamó al senador que lo hubiese utilizado bienvenidos amigos a una nueva información más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para estadística política antes que nada te deseo que tengas un excelente día de igual manera te invito a que le des me gusta el vídeo y lo compartas en tus redes sociales por esta parte de acá te van a aparecer unas flechas indicadoras que te van a erigir hacia un ícono que se encuentra ya en la esquina de la pantalla donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal amigos Emilio Lozoya se confirma su declaración que hizo hace algunos meses atrás recordando en su declaración hay que mencionar en su página 19 y la página 20 se habría mencionado de que había entregado unos sobornos quienes serían las personas que están en la declaración de Lozoya sale Ernesto Cordero que en ese tiempo era senador Ricardo Anaya en ese entonces era diputado Francisco Domínguez Servién que era senador sale Jorge Luis Lavalle Mauri senador que es en el que nos vamos a centrar senador del pan por cierto y sale Salvador Vega Casillas senador y también Francisco Javier García cabeza de vaca en ese entonces senador en ese entonces senador me dicen que no se ve el vídeo no hay vídeo si me escuchan pues vamos a hacerlo como si fuera la radio no por eso estoy grabando el vídeo estoy en la transmisión y estoy grabando el vídeo al mismo tiempo voy a grabar el vídeo y entonces amigos sale a confirmarse lo siguiente salió el peine se acuerdan del vídeo donde aparecía un panista recibiendo fajos de billetes pues ya confesó ante la FGR que no fue una sino 15 maletas las que habría recibido de sobornos para campañas del pan así es fueron 15 maletitas maletitas miren sale aquí esta persona que sale en este vídeo precisamente fue el que salió a decir todo esto quien es este señor que vemos aquí Rafael Carabeo Pengo la persona de la izquierda esa de la izquierda que sería esta persona de acá es esta misma él era colaborador de Eduardo Lavalle Mauri senador del pan de la república que soñó con ser gobernador del estado sin duda alguna y como dice aquí panista bueno esto se volvió tendencia en redes sociales debido a la declaración confiesa panista sobornos por eso se volvió tendencia la palabra panista no fue una maleta sino fueron siete en las que acudió por 15 maletas repletas de dinero de parte de los soya para senadores del pan y vean vámonos aquí esta es la publicación que diría lo siguiente Carabeo Pengo exhibió en un video cuando recibió un soborno en efectivo del gobierno de Enrique Peña Nieto como parte del caso Odebrecht ya confesó ante la fiscalía general de la república que no fue una sino siete ocasiones en la que acudió por 15 maletas repletas de dinero aquí está el ex secretario técnico de la comisión de la administración del senado dijo en septiembre pasado en su comparecencia ante la fiscalía general de la república que las entregas de dinero se recibió por órdenes del entonces senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri y que el destino fue para campañas electorales panistas podemos ver aquí más abajo vean dice aquí José Luis Lavalle Mauri dice Rafael Carabeo Pengo que en esta persona de acá dice que el senador Lavalle Mauri lo llamaba y le decía que iría con él declaró que ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento en el lobby del senado o sea si fue verdad salíamos de las oficinas del senado agregó e íbamos a montes orales donde se realizaban las entregas de dinero en las que francisco o las cuaga ya tenían recibos elaborados en los que se especificaba la fecha y la cantidad que me estaban entregando y los cuales yo estampaba mi rúbrica o las cuaga era jefe de departamento administrativo en la dirección general de Pemex y uno de los hombres de mayor confianza de los soya quien denunció que sobornó a legisladores para que aprobaran la reforma energética en el sexenio pasado ambos campechanos Rafael Carabeo Pengo y Jorge Luis Lavalle Mauri y pido una disculpa a nombre de mi estado por estos sobornos aparentemente que se llevaron a cabo allá en el senado ellos ya se conocían desde 1999 cuando éste lo contrató como contador para las maquiladoras Karim's Textil que por cierto son unas maquiladoras muy conocidas aquí en Campeche que se ubican en Fidel Velasco bueno creo que hay varias más en todo el estado pero aquí en Campeche en la capital hay una en Fidel en 2009 Lavalle lo invitó a trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social y en 2012 en el Senado de la República es así como se conocieron pero la historia de los sobornos comenzó a finales del 2013 cuando Lavalle entonces senador panista le habían comentado a Carabeo en ese momento secretario técnico de la Comisión Administrativa del Senado recoger maletas con millones de pesos en efectivo en su declaración Carabeo relata que la primera entrega de dinero ocurrió a fines del 2013 cuando el senador Lavalle le pidió que fuera a recoger unos expedientes que él tenía que revisar y él dijo que le llamaría una persona de nombre José quien le llamó a su celular fue José Velasco Herrera quien era el jefe de ayudante de los soya para pedirle que se encontrara en la esquina del edificio de la sede sol sobre paseo de la reforma a unas cuadras del senado Carabeo se fue caminando y al llegar lo esperaba una suburbana oscura a la que Velasco le pidió subir enseguida me mostró una maleta de tela color negro tipo deportivo de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho misma que abrió y la cual no contenía expedientes como me había dicho el señor Jorge Luis Lavalle Mauri sino que su interior había fajos de dinero eran billetes de 500 pesos Carabeo dijo en aquel momento se sorprendió llamó por teléfono a Lavalle quien le instruyó sin más que la llevar a la maleta al llegar a la oficina le reclamó al senador que lo hubiese utilizado él me manifestó que no me preocupara porque no era nada ilegal que estuviera tranquilo o sea imagínense quién en su sano juicio va a ir en una suburban camioneta oscura y le van a entregar maletas o sea ya de por sí de un principio le dijeron que iba a recoger documentos y va a recoger dinero pues que tampoco se haga la blanca palomita ya que según le estaban devolviendo un préstamo y yo me molesté y me retiré de su oficina aclarando que en esa ocasión no supe nada o no recuerdo el monto total que contenía la maleta días después recuerda el campechano Lavalle le volvió a pedir que fuera a ver a Velasco pero rechazó hacerle el favor le insistió que no tenía otra persona de confianza y que él no tenía ninguna responsabilidad en caso de haber problemas sólo le pedía ir en dos ocasiones más me comentó que no era nada ilegal que era un apoyo para su campaña como gobernador del estado de campeche o sea no que fue un préstamo ahora que es un apoyo razón por la cual ante este comentario y su insistencia y dado que era mi superior accedía a ir nuevamente por ese dinero la segunda ocasión fue como la primera en la esquina de la sede sólo esperaba la camioneta de Velasco quien le entregó una maleta que luego llegó a la oficina de Lavalle en el senado en diciembre del 2013 el legislador le pidió que fuera otra vez con la persona de los expedientes pero esta vez le dio la dirección de montes orales 425 en lomas de chapultepec la cual había sido señalada como una oficina alterna de pemex un vehículo oficial de senado lo llevó hasta el edificio donde Velasco le entregó una maleta grande con ruedas por lo que recuerdo me manifestó que contenía 13 millones de pesos declaró carabeo quien dice que a su regreso al senado el chofer de la camioneta lo dejó en paseo de la reforma y se fue con el dinero en diciembre del 2013 Velasco Herrera falleció de un paro cardíaco en enero del 2014 acudí nuevamente al domicilio de las lomas de chapultepec pero esta vez el campechano iría acompañado de guillermo gutiérrez vadillo secretario del entonces senador panista francisco domínguez esta vez los esperaba francisco lascuaga con una maleta muy similar a la anterior en ese momento se nos indicó que eran aproximadamente 12 millones de pesos dinero que ya se encontraba empaquetado según carabeo hubo tracción ocasión perdón en la que acudió al edificio montes urales con el secretario particular del hoy gobernador de querétaro al salir se dirigieron a la plaza 222 en reforma donde gutiérrez vadillo se quedó con la maleta de efectivo dice él ante la fgr que la indigna que le hayan involucrado ante posible actos de corrupción a los que bajo juramento de palabras de usos y costumbres de mi estado natal así como de mis principios éticos morales y profesionales no participé con conocimiento de causa y tampoco tuve beneficio alguno pues bueno pues realmente suena muy absurda muy tonta su declaración como para que salga a decir que fue una blanca palomita pues bueno amigos esta es la información que les traigo por el momento me dicen que va y viene la señal si lo veo aquí está muy muy raro tumbaron la señal si este vídeo lo voy a subir lo voy a subir al ratito ya lo grabé a las personas que me están viendo en este vídeo este esta transmisión se estaba pasando hoy 11 de noviembre 2020 martes perdón miércoles 11 de noviembre a las seis y media ahorita son las 6 48 de la tarde pero empezamos la transmisión se fue la señal y pues la gente me empezó a comentar que algunos si veían otros que no hay y bueno ya son 6 48 y bueno lo voy a subir el vídeo saludos a todos cuídense mucho ya hay señal dice en varios estados sin señal yo aquí voy a ver si tengo señal vamos a ver nunca me había pasado esto en youtube la verdad nunca me habría pasado pero bueno veo que sí en efecto en efecto está fallando el youtube es raro es raro porque pues aquí veo los mensajes no hay señal no hay señal yo estoy en vivo aquí estoy en vivo desde hace 17 minutos empecé a grabar este vídeo para subirlo posteriormente pero pues no hay señal está raro ya me confirmó también mi hermano en mundo me dice que no hay señal en algunos estados y en otros no sólo tu canal me dicen aquí fue en tolucan pero me han dicho que han sido en varios canales ya hay señal dice están bloqueando yo creo que es una falla volvió a cambiar a caer la señal yo creo que es una falla pero bueno amigos pues gracias por por su apoyo gracias por dejar su comentario gracias por su like gracias por compartir y bueno me dice aquí mi hermano que pex está fallando youtube no se ve ningún vídeo de nadie está fallando en efecto pues amigos yo termino este vídeo nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y recuerden que los números siempre sean exactos y si no es un fraude bye bye quieres apoyar al canal ve más vídeos estos son los dos últimos vídeos que he subido con anterioridad nos vemos